Bueno, 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 saluditos amigos. Pareciera que ando allá por qué? Por Inglaterra, allá por Venecia, por Italia. Miren qué bonita obra de arte. Esto es algo muy bonito que tenemos aquí en el país. Y en la mera catedral de Santa Ana. Así que amigos, aquí pues les saludo. Por aquí andamos este día. Nos ha tocado venir por acá, a este lugar. Así que aquí les dejo, miren. Así va quedando, así va quedando la catedral de Santa Ana, amigos. Espero que les agrade, que les guste. Está pero muy bonito, muy bonito. Saluditos a todos amigos. Espero que la pasen de lo mejor. Se les quiere y de gratis.